¿Cómo están queridos amigos? Muy buenos días, 8 de la mañana con 31 minutos, una fría, fría mañana y Panto Sanfugo está. Hola Julito, después hablamos porque hay noticias de último minuto. Panto, adelante. Sí, ¿cómo están? Bueno, está buscando el otro audífono. ¿Cómo están? Muy acontecida la mañana del día de hoy. Nosotros estamos en la Vega, donde un joven de 33 años fue asesinado. Luego de que le robaran, él llegó a las 7 de la tarde del día de ayer en este camión a vender sus frutillas. Él viene todos los días desde hace muchos años desde Melipilla con su producción de frutillas a vender acá. Al parecer, por lo que se ha podido recabar hasta ahora, porque falta que llegue la brigada de homicidios a hacer la investigación. Lo estaban estudiando, esperaron que toda la noche él vendiera sus productos. Y él estaba con un banano, ¿no? Un banano donde tenía toda la recaudación de esta jornada. Y llegaron delincuentes a forcejear con él, a quitarle el banano. Él se intentó defender porque, por supuesto, esto es producto de su trabajo, el sustento de su familia. Y le propinaron dos disparos y huyeron en distintas direcciones. Todavía no se sabe cuánto era lo recaudado, pero ya están carabineros haciendo las primeras investigaciones. Y viene en camino la brigada de homicidios, luego de este robo con homicidios que ocurre aquí en La Vega. Cerca de las 5 de la mañana. Esto fue hace muy poco rato. Y, por supuesto, faltan todavía las diligencias. Vamos a ver si podemos conversar con parte de... no son familiares, pero trabajan con él. Disculpa, si podemos conversar, si nos puedes contar un poquitito. Él venía siempre a vender las frutillas acá. Hoy día fue una jornada como todas, ¿no? Siempre, bueno, nosotros venimos toda la temporada a La Vega. Es lamentable que pasen estas cosas. La justicia, lamentablemente, y la justicia, al final... ¿Lo habrán estado estudiando, se les presume, porque esperaron que vendiera todo? Estaban esperando que él recaudara para finalmente robar la plata, ¿no? Sí, tiene que haber sido datos y amigos de acá dijeron que habían llegado solamente el camión y... Y nada. Llegaron directo hasta acá. Directo el camión. Venían dos personas, uno de ellos se fue a dormir, ¿no? Porque estaba toda la noche manejando, fue a dormir. En ese entretanto, él termina de hacer sus ventas. Él era... Estuvo de cumpleaños el día lunes, cumplió 33 años. Tiene un niño muy pequeño también. Sí, un niño, una hija más grandecita. Lamentable que pasen estas cosas. Un cabrón tan joven, trabajador, uno viene a trabajar acá al final y... Que te pasen estas cosas, puta, es... Es penca para todos, como compañero, como amigo. Lamentable. Nos dice la gente, los locatarios acá, que esto ocurre permanentemente. Los robos, los asaltos acá, que hay poca seguridad. Sí, poca seguridad. Le sento hablando con un amigo, con un local de más allá. Dice que todos los días lo mismo. Como que no hay seguridad, al final no hay nada acá. Si ustedes ven, no hay ningún carabinero que esté pendiente de todos los datos. Acá manejan mucha plata, toda la gente. Te agradezco, muchas gracias. Bueno, están muy afectados porque ellos trabajan junto con él. Una de las personas que nos ha pedido no conversar porque está muy afectado, el caballero de Parca Negra, venía manejando el camión, estuvo trabajando durante la noche y se fue a dormir. Él se fue a descansar para hacer el relevo después. Y en ese minuto es que llegan estos delincuentes a forcejear con él, a quitarle su dinero. Y él quiso defender su recaudación y recibe tres disparos que terminan por costarle la vida. Vamos a conversar con la capitán Igor. Capitán, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué información se tiene? ¿Se sabe cuántos sujetos eran? La verdad que se están viendo ahora en este momento las cámaras de seguridad que mantienen el sector de la Vega. Se sabe hasta el momento que eran aproximadamente dos personas las que efectuaron los disparos o que por lo menos participaron en el hecho. Ahora es materia de investigación. Ya se recibieron las instrucciones por parte del fiscal de turno y estamos esperando el arribo de personal de la laboratoria criminalística de la policía de investigaciones quienes se van a hacer cargo del sitio de suceso. Capitán, por el modo de operando, yo sé que es muy preliminar, ¿no? Pero esto podría haber sido un dato porque esperaron toda la noche a que él hiciera su recaudación y según los locatarios se fueron directo hacia él, directo hacia el camión. ¿Podría haber algún dato acá? Es preliminar decirlo, pero por la forma de actuar. Como le digo, es parte de la materia de investigación. Sí, es lo que se está viendo y revisando debido a que por el horario en el que ocurrió el hecho y por las características de este, es poco común que venga directamente una persona que además se sabía que tenía un bolso que contenía dinero. El horario era un horario que ya en el lugar y en el sector de la Vega se está trabajando, por lo tanto, es poco usual. Perfecto, muchas gracias a la Capitán Iguarda, Carabineros de Chile. Y que, claro, el arrojo de estos delincuentes es notable porque, como dice la Capitán, es un horario en que ya la Vega está en pleno funcionamiento, en que hay mucho movimiento acá porque vienen los camiones a descargar, a cargar también. Entonces, había mucho, mucho, mucho movimiento. Llegaron, lo que se dice, hasta ahora por lo menos dos personas que según los locatarios llegan directo donde este joven, llegan directo donde estaba él, con su banano, con la recaudación de todo su trabajo. Él viene permanentemente a vender sus frutillas aquí a la Vega desde Melipilla y nos comentaba a la gente que está junto con él durante años, todos los días, esforzadamente a trabajar acá como lo hacen la mayoría de la gente que trabaja aquí en la Vega y sufrió este asalto. Él intentó defender, por supuesto, y lamentablemente la frase acá cobra sentido, defendió con su vida, su trabajo y la recaudación que servía para sostentar a sus dos hijos, un hombre que había cumplido 33 años el día lunes y pierde la vida aquí en la Vega a mano de dos delincuentes. Bueno, una noticia realmente, realmente muy, muy penosa, Pancho, por lo que significa perder una vida, pero también por lo que significa para toda la gente que trabaja ahí, que de una u otra forma se siente segura en la Vega, es su lugar cotidiano, ¿no es cierto?, de permanencia, lo decía la persona que tú entrevistás, el joven que tú entrevistás, estamos aquí, nos encontramos, nos juntamos, siempre nos vemos, estamos permanentemente acá trabajando, entonces un golpe muy fuerte para también el espíritu de los trabajadores ahí de la Vega, lo que ha ocurrido, Monse, este asesinato, este crimen de este joven asaltado en la Vega, este joven vendedor de frutillas, Monse. Sí, tal como decía la carabinera, la verdad es que aquí se trata de una persona que finalmente tenía captado todo lo que era el movimiento de la Vega y quizás en específico la situación de este joven, porque claro, esperó que vendiera sus productos del día, luego de todo lo recaudado, entonces vienen y le roban este banano, yo lo encuentro tan cruel, tan cruel, un hombre joven, un hombre trabajador, todos sabemos el esfuerzo que implica ir a temprano, en la madrugada, en la noche, la verdad, que llegan muchos de estos proveedores de la Vega, muchas de estas son plantaciones familiares, agricultura local, que viene a la Vega, que es el único modo en el cual pueden sacar sus productos al mercado y todos sabemos la situación que estamos viviendo además, donde la plata es al día, finalmente lo que se vende es lo que la persona se lleva de vuelta a su casa, entonces esto es de una crueldad realmente inusitada, yo no sé, Pancho, ¿qué te han dicho respecto a lo que se dice ahí en la Vega? ¿habían sospechosos? ¿Ubicaban algo a la gente que supuestamente es la gente que disparó, los delincuentes, los asesinos? ¿Qué te han contado respecto a los antecedentes que podían tener los mismos testigos de ahí de la Vega? Sí, por ahora lo que se comenta, porque no hay antecedentes respecto a quienes eran, al menos no son personas que fueran conocidos acá en la Vega, fue muy rápido todo, pero algunos testigos comentan que tenían acento extranjero, no especifican de qué nacionalidad, pero sí que escucharon en los momentos en que forcejeaban y que gritaban un acento extranjero, es lo poco que se sabe, Carabineros está revisando las cámaras de seguridad del sector, que hay bastantes, nosotros a simple vista alcanzamos a ver por lo menos seis cámaras acá, desde donde estamos nosotros parados, y la gente está atemorizada, porque no es primera vez que pasa, hay varios galpones acá que dicen que frecuentemente, frecuentemente, sino todos los días llegan a robarles, a asaltarlos, a violentarlos de alguna forma, para robarles el recaudo que juntan durante el día anterior, muchas veces acá también, como les explicaba, este camión con Matías Riquelme, de 33 años, llega ayer a las 7 de la tarde, y durante toda la noche, lo que hace él es vender sus frutillas también a los locatarios, por lo tanto, durante la noche, también hay mucha transacción comercial a horas de la madrugada, entonces, hay mucho temor también acá por la falta de seguridad, porque dicen que esto ocurre todos los días, es un sector que hay mucha aglomeración de gente, por lo tanto, es bastante sencillo confundirse entre las personas que aquí pasan, y esto permitió que estos delincuentes seguramente habían llegado también durante la madrugada, estuvieron observando, todo esto es hipótesis todavía, por cierto, pero hayan estado observando los movimientos, hayan estado observando el camión, porque si ustedes se fijan, el camión tiene acá todas las cajas con las frutillas, y es fácilmente observable cuando se van acabando, cuando ya no quedan, cuando se va terminando la frutilla, y una vez que ven que ya las frutillas se fueron todas, que se vendieron, ya saben que el vendedor está con todo su recaudo, lo habían observado, que tenía este banano donde guardaba su dinero, y llegaron directamente a atacarlo. Pancho, y seguramente no fue un golpe fortuito, ¿no? Seguramente tenían estudiado la situación, habían ido a ver antes, seguramente habían asaltado antes a algunas personas, si lo más probable es que se investiga ahí, se hace un reporteo, pero sin este final, que tiene este caso con una persona asesinada, una persona, un joven muerto, ¿no es cierto?, de tan solo 33 años, y además, Pancho, como bien tú dices, se compra al contado, no es que se utilice en otros mecanismos de venta, no, se va comprando al contado, al contado, entonces llega un momento donde está la recaudación del día, la recaudación del camión completo, y bueno, lamentablemente ese dinero en efectivo fue el que le querían sustraer a esta persona, y por eso le han quitado la vida, la verdad es que es una noticia bien impresionante, sobre todo, Pancho, mira, estamos viendo sectores donde la gente pasa permanentemente, continuamente, es un sector muy transitado. Sí, claro, es mucha gente, y por eso hace presumir un estudio previo, porque además, si se quiere venir a saltar acá, hay que tener claro por dónde llegar, hay que tener claro si vienes en vehículo para huir, que el vehículo no puede entrar a la vega, porque si ustedes ven un auto que entra acá, no es fácil salir de acá en auto y velozmente, porque hacia un lado, mira, Cristian, mostremos hacia allá, hacia el lado de allá está lleno de camiones, por lo tanto, huir hacia allá no es una alternativa, hacia Avenida La Paz, digamos, está lleno de camiones haciendo sus descargas, hacia el otro costado, durante la madrugada, también están los camiones, entonces, si es que venían en vehículo, que eso es algo que todavía no se sabe, para poder huir, el vehículo tiene que quedar estacionado en otro sector, ellos huir hacia el vehículo, es decir, requiere de una planificación, requiere de un conocimiento de la zona, requiere de un estudio, al menos, del sector, porque tampoco es sencillo poder asaltar a alguien y arrancar en medio de la multitud, porque hay mucha, mucha gente aquí en la madrugada. ¿Y huyeron? Entonces, se sabe, ¿el auto lo tenían ahí en el lugar? ¿O corrieron esa cuadra a pie y el auto estaba en otra parte del vehículo donde escaparon? Eso es parte de la investigación, yo te digo, se presume que si es que venían, si es que venían en vehículo, el vehículo tiene que haber quedado en otro sector, porque ingresar hasta acá con el vehículo y después poder salir es algo bastante complejo, sobre todo en la madrugada, que en la vega hay mucho, mucho, mucho movimiento. Uno pensaría que durante la madrugada no lo hay, pero es precisamente durante toda la noche que llegan los camiones. Por lo tanto, es muy, muy difícil poder huir. Por lo tanto, si es que existe un vehículo de vía, ese vehículo planificadamente tuvo que quedar o por Avenida La Paz o por alguna de las avenidas, digamos, grandes que quedan fuera donde fuera fácilmente, o fuera de fácil acceso y poder huir rápidamente. Pancho, una pregunta porque obviamente que ahora vemos grandes pliegues de la policía, está la Lavocar, pero recordemos que la vega es uno de los centros neurálgicos y también ha sido uno de los focos más conflictivos de contagio de coronavirus y supuestamente tiene o debería tener un resguardo especial para controlar los horarios entre mayoristas y minoristas que tiene la vega hace ya bastante tiempo como forma entonces de prevenir el coronavirus. Sin embargo, tú entrevistabas a una persona ahí diciendo que no había seguridad a esa hora, que no se veía ni carabineros ni militares durante los momentos en que ocurrió este asesinato. ¿Coinciden con esa versión otras personas o no? ¿La falta de seguridad de la vega, al menos en la madrugada de hoy? Bueno, lo que alcanzamos a conversar con las diferentes personas cuando nosotros llegamos a informar lo que está ocurriendo es precisamente esto, la falta de seguridad. Si bien debiera haber carabineros regulando el acceso a propósito de la pandemia, están precisamente en los puntos de acceso donde se ingresa a la estructura de la vega, al interior, pero es acá afuera donde estamos nosotros ahora donde ocurren también muchas de las transacciones durante la madrugada. Y eso es lo que reclaman ellos, que normalmente, es decir, en el transcurso normal de lo que ocurre aquí en la vega, falta seguridad, que los galpones que están afuera sufren normalmente asaltos, robos, y que no hay suficiente resguardo en este caso de carabineros ni de los militares. No, mira, viene llegando en este minuto la policía de investigaciones, la brigada de homicidios que va a tomar esta investigación para poder recabar la mayor cantidad de antecedentes y determinar qué fue lo que ocurrió. Vamos a ver si podemos conversar con otra persona. ¿Pancho? Cristian, por acá. ¿Pancho? Hay mucha gente que se está sumando a la sintonía. Ahí está. Sí, caballero, ¿cómo estás? Preguntarle, caballero, si es que hay temas, nosotros lo conversamos con uno de sus colegas, el tema de la seguridad aquí en el sector, en estricto rigor debería haber resguardo por los ingresos a propósito de la pandemia, pero nos dicen los locatarios que falta seguridad acá. Hay mucha seguridad, falta acá. Acá no hay seguridad. Acá usted nos ve carabineros paseando, rondeando por acá, no. Llegan ahora, ¿por qué llegan? Porque como tienen que controlar los permisos, llegan a las 8 de la mañana, por los dos, un par de caballeros, controlan los permisos y la entrada hay que acertar. Pero no hay CD, patrullaje, o carabineros paseando acá, no. Eso no se ve acá. Además, nosotros comentábamos con Julio César, con Montserrat, que aquí hay una planificación, porque hay que tener claro que si venían a robar y venían a asaltar, no pueden ingresar en vehículo porque después es muy difícil salir. Quizá si es que venían en vehículo y lo dejaron afuera. Creo que lo estaban esperando en los vehículos. En los vehículos lo estaban esperando y arrancaron y se fueron. Como siempre. Además, los locatarios han sufrido, nosotros conversamos con otros locatarios que han sufrido asaltos a diario casi. Y a penas luz del día. A penas luz del día. Ya saben que hasta ahora ya que han recolectado dinero y llegan, te encañonan y te matan. Y de repente, aunque no lo han checí, te matan igual. Aquí da la sensación que en el caso de Matías lo estuvieron observando durante la madrugada, ¿no? Que pudieron percatarse porque, por lo que alcanzamos a ver, alcanzaban de todo. Entonces, habrán estado esperando. Como le digo, esperan que uno recolecte el dinero y llegan directamente a quitarle el dinero. Recolectado. Ya saben que hasta ahora ya tienen que estar ya recolectado el dinero. Y saben, porque, como le digo, lo tienen estudiado. Igual que la bodega aquí. Las bodegas también sufren alto ruido, ¿no? Claro. Y eso que, como le digo, tenemos la comisionería cerquita aquí. Igual, como le digo, no se ve cada vez no en la calle. No se ve vigilancia, nada. Eso es bastante aquí para mi vigilancia. ¿Están con temor, que ustedes trabajan acá? ¿Con temor de que esto ocurra permanentemente? ¿De que lo que ocurrió a Matías pueda ocurrir a diario? Uno tiene temor, ¿no? Como le digo, salas de la casa y, este, en el camino, como le digo, por la deserrola que están haciendo, uno se va a volver a su casa. ¿Se sabe algo de los asaltantes? ¿Le han comentado a los locatarios? ¿Le han dicho algo? ¿Si eran dos, si eran tres, si eran chilenos, si eran extranjeros? No, lo que sé, lo que sé es que no son chilenos, son extranjeros. Me refiero por el acento que tenían. Pero, como le digo, la gente también mal. Lo que quieren es que nosotros nos armemos. Y nos armemos también, porque si no andan con armas, nosotros andamos sin armas. No podemos hacer nada. Y nos quitan los pocos, los pocos y nada que tenían. ¿Con esfuerzo, con trabajo? ¿Vienen de Melipilla? Melipilla empieza, empieza muy temprano a trabajar, mucho esfuerzo este trabajo en la gente. Y trabajar, y, a mí, la verdad que estamos aquí, y tampoco nos podemos ir todavía, porque, decíamos, que iros para el campo, y mandar el cabello para el campo, y no se puede, porque tiene que llegar y fiscar. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Guancho, pero seamos juntos. La Vega es un recinto privado. Ah, es un negocio privado, ¿no? No es un negocio público ni municipal. Es un negocio privado. Si hay falta de seguridad, si hay transacciones comerciales ahí, quizás deberían juntarse a conversar y ver cómo lo hacen, cómo se organizan, ¿no? La verdad es que, claro, el lugar tiene calle, está abierto y tiene negocio y pasajes, pero es un ente privado, ¿no? Y hay que ponerse de acuerdo ahí para que haya más seguridad. Pancho, son las 8.51 minutos, se nos viene sumando mucha gente a la sintonía. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de detalles finos el nombre de la persona fallecida a la edad, a qué hora fue, cómo fue, en qué circunstancia? Porque se nos está sumando gente a la sintonía que sabemos que en cuarentena todos nos levantamos un poquito más tarde. Sí, así es. Bueno, reiterar lo ocurrido aquí en La Vega, esto ocurre cerca de las 5 de la mañana. Un joven de 33 años, Matías Riquelme, trabajador de la frutilla. Él viene desde Melipilla a vender su producción, ¿no? La producción que, familiarmente, en la que trabajan, en un trabajo esforzado, que hay que levantarse muy temprano, para llegar hasta acá, hasta La Vega, y poder vender, luego de toda la noche, ¿no? En que él vende su producto precisamente a los locatarios de La Vega, luego de que tenía todo el recaudo, porque no queda ni una frutilla, acá en su camión las alcanzó a vender todas. Él tenía un banano, donde mantenía el dinero, la recaudación de la jornada, y cuando ya estaba casi para irse, yo creo, porque, como les digo, no queda absolutamente ninguna frutilla, ya lo alcanzó a vender todo, llegan dos delincuentes, al menos dos delincuentes a asaltarlo, forcejean con él para quitarle directo el banano. Llegaron directo a este camión. No estaban mirando, no llegaron a buscar a ver a quién pudieron asaltar. Llegaron, según lo que se comenta aquí en La Vega, llegaron directo hasta donde Matías Riquelme, a quitarle el banano. Él forcejeó, él lo defendió, lo que le costó la vida, le propinaron al menos tres disparos, perdiendo la vida en el lugar. Por lo tanto, es una situación que aqueja a los locatarios de La Vega, los complica porque dicen que falta seguridad, dicen que esto ocurre a diario, hay mucho temor, porque llegan estos sujetos armados, dice, nos comentaba recién el caballero, que te encañonan, y si uno no pasa la plata, ocurre lo que ocurrió con Matías Riquelme, de 33 años, que además tiene dos hijos, uno muy pequeño, que había cumplido 33 años el día lunes, y que deja una familia por detrás, con mucho dolor, por cierto, y todo por estar esforzadamente trabajando, cae en manos de delincuentes, que por robarle la recaudación de un día, fueron capaces de propinarle tres disparos y matarlo. Bueno, qué difícil situación, Pancho Monse, una situación muy, muy dolorosa, la que estamos mostrándoles a la 8, con 53 minutos, uno piensa, Monse, en quizá una familia, que se dedicaba, no es cierto, a las frutillas, que sacó su cosecha, que estuvo quizás semanas, no es cierto, trabajando, en todo lo que significa sacar la cosecha, empacarla, conseguir un flete, llevarla a vender, y la ilusión de esa venta, que quizá es la plata anual, que siguen para, para continuar, para vivir, y para continuar haciendo, haciendo sus cosechas, sus cosechas posteriores, entonces, escucha, de verdad que, son estas informaciones, Monse, las que, las que, uno no quisiera tener que, que leer en las mañanas. Absolutamente, y yo creo que también, lo que decías tú, Julio, las transacciones en la vega, se realizan en efectivo, entonces, este, obviamente, es un lugar, que requiere, de mucho resguardo, entonces, ahí hay que, que examinar la situación, tú dices, claro, es un, justamente, la, la vega, es propiedad privada, en ese sentido, es un mercado privado, pero yo creo que, también, está demostrando, una vulnerabilidad, del lugar, que es innegable, si las transacciones son en efectivo, se sabe a qué horas llega la carga, estos son, finalmente, productores, que llegan en la mañana, para venderle, a los mayoristas, de ahí de la vega, o a los minoristas, entonces, la verdad que, hace que, sea un lugar, de por sí seguro, y que requiera, por eso, entonces, de mayor seguridad, es triste, lo que uno dice, la idea, es que no se requiriera, esa cantidad de seguridad, para ningún lugar, y que las cosas, fueran más tranquilas, pero, dada la circunstancia, parece ser que, por lo que, el testimonio que recogía Pancho, recién, con una de las personas, que esto pasa frecuentemente, no hemos, claro, conocido un asesinato así, durante el último tiempo, pero, asaltos, robos, donde se lleva justamente, el pago, de una carga de verduras, de fruta, parece ser, Pancho, que es algo, que no es excepcional. Lamentablemente, no, lo que nos comentaba el caballero, lamentablemente, no, los recatarios, y por lo que él nos dice, quienes trabajan, a diario, aquí en La Vega, insisten en que esto, es algo frecuente, no solo, a los vendedores particulares, como le ocurre, a Matías Riquelme, que viene con su camión, desde Melipilla a vender, también, los galpones que hay acá, que venden de todo tipo, productos, según lo que nos comenta, también, sufren, este tipo, de ataques, de asaltos, a mano armada, en que los amenazan, y como nos decía el caballero, si tú no entregas el dinero, pasa lo que pasó con Matías, que por defender su trabajo, por defender su esfuerzo, por defender lo que sustenta a su familia, le costó la vida, ¿no? Le propinan tres disparos, que le cuestan la vida, que deja, como les decía yo, dos niños, y además, un hombre que, que acaba de celebrar su cumpleaños, ¿no? Que acaba de cumplir 33 años, y a corta vida, se le acaba, a manos de, delincuentes, que, hacen de las suyas, pero, que esperamos, sean detenidos pronto, hay suficientes cámaras, de seguridad, acá, que esperamos, puedan, permitir su detención, nos decía el caballero, que al parecer, los estaban esperando, en un vehículo, que era lo que, lo que teorizábamos nosotros, ¿no? Pancho, y muy cerca, donde tú estás, en Independencia, hubo un, un asalto, a esa hora de, las tres de la tarde, aproximadamente, hubo un asalto, en un serviestado, iba escuchando la radio, en el momento,